¡Yo voy a vivir en toda la vida! Te perdiste tu memoria, estabas como un perro antes, y te acuerdas la importancia de la familia y el amor. Tienes un hombre que tiene ese barco, y te tratas como de la tierra. Revención, ¿cómo se dice? La venganza es dulce. Yo era el mejor coche, ¿verdad? Yo era el mejor coche, yo era el mejor coche. Te tomé un minuto. Exactamente. Yo no sabía hacer nada, era un completo inútil, pero ¿qué tal? Se ve que tenía facilidad en otra vida y ha de haber sido algo, porque aprendí a limpiar y a cocinar muy bien, sobre todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!